Esta marcha comenzó a originarse o a tratar de tomar forma en las redes sociales, a través de Facebook. En realidad, el hecho que, bueno, concitó la atención o el interés para realizar esta movilización fue el asesinato del repartidor de supergas en Cerro Norte el fin de semana. A partir de ese momento, muchas personas se sintieron indignadas ante este nuevo hecho de violencia con muerte de un trabajador y comenzaron a convocarse a través de las redes sociales, principalmente Facebook. Luego, evidentemente, la situación que se dio en el correo de Positos con la situación de tiroteo entre delincuentes y policías, con la muerte de un policía, la muerte de un delincuente, bueno, generó que muchas personas se sumaran a esta idea y es esto lo que está sucediendo. Están llegando muchos de ellos, muchísimos sindicatos policiales, varios de los sindicatos policiales que tienen actividad en nuestro país. Ustedes saben que hay varios sindicatos policiales, muchos de ellos están participando en este momento. Vemos una bandera que dice Policías de la Valleja, la UCI, la Unión de Sindicatos Policiales, que está allí, obviamente, trabajando en la movilización, y también está la Unión de Sindicatos Policiales, junto al SUPU, entre otras banderas que pudimos ver. De acuerdo a la cantidad de gente que está participando en esta movilización, aproximadamente una cuadra de gente, por referenciarles algo a lo largo del 18 de julio. Se está leyendo la proclama que hay frente a la Torre Ejecutiva. A su vez, nuestra Constitución, en el artículo 7, dice los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general. Todos los días, varios ciudadanos son vulnerados en los derechos. Todos los días, se nos vulnera nuestro derecho humano. Para cambiar esto, necesitamos que se asumen las responsabilidades. A estos ciudadanos no les importa el índice, no les importa el partido político, no importa nada. Necesitamos sentirnos protegidos, nos estamos jugando la vida. Espero que comprendan esto. También comprendan que esto no es un tema político. Se trata de que no nos sentimos protegidos, ni siquiera en nuestra propia casa. Solo pedimos a todos los actores compromiso real en la guerra contra la delincuencia. Muchas gracias. ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel!